El municipal Mario Meoni había brindado el día viernes una conferencia de prensa. Avanzamos sobre muchos temas relacionados con lo que ha sido el año 2012, como por ejemplo, obviamente, la provincia. Bueno, y ahora con la expectativa de que realmente el crecimiento de la recabación provincial, como se ha dado a partir de los incrementos de ingresos brutos, fundamentalmente, que ha tenido la provincia, más el compromiso del gobernador de la restauración del fondo educativo para el año próximo, la posibilidad de que el año que viene podamos tener un muy buen año en materia de inversiones en servicios públicos, en obras públicas, sumado al crédito del Banco Provincia, que estamos esperando la firma definitiva del Ministerio de Economía de la Nación, creemos que va a ser de los 19 millones de pesos, que en muy pocos días lo vamos a tener, nos va a permitir realmente tener el año que viene un año de mucho más crecimiento que este año. Pero reitero, por ser un año muy crítico en todos los niveles del Estado, como ha sido, la provincia dejó de pagar a Guinaldo, frenó y paralizó toda la obra pública, en el hospital ha habido inconvenientes, y bueno, en muchos lugares de la provincia había inconvenientes, nosotros podemos decir que no hemos tenido ese tipo de inconvenientes y que no se ha paralizado absolutamente nada. En primer lugar, quiero recalcar que es una obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque más de una vez uno ve en los medios responsabilizando al gobierno local de que no se inicia la obra del paso bajo nivel. La obra del paso bajo nivel es una obra que licitó la provincia, que adjudicó la provincia a una empresa, que firmó contrato con una empresa, es una obra de la provincia. Nosotros, no solo para el año que viene, nosotros esperamos que este año, todavía no terminó el año, quedan aún 10 días hábiles, estamos trabajando, la senadora Varo habló ayer con la Ministra Batakis, yo hablé con el Ministro del Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, seguimos trabajando para ver si podemos lograr que el certificado de, perdón, que el anticipo de inicio de obra de 1.600.000 pesos, que está todo preparado esperando al pago, efectivamente se efectivice antes del 31 de diciembre, así la empresa a mediados de enero o principio de febrero puede empezar la obra. Si no es así, obviamente que vamos a volver a la carga el primero de febrero, no, el primero de enero, no, perdón, el 2, para insistir sobre esta obra que nosotros creemos que se tiene que hacer, además, reitero, está la obra adjudicada, está firmado el contrato y el gobernador tiene la voluntad política de hacerlo, me lo ha expresado el propio gobernador, me lo ha expresado el jefe de gabinete, no es una cuestión de una decisión política del gobierno provincial de no hacer la obra, sino que tiene que ver en el marco de las dificultades que son evidentes que ha habido en toda la provincia de Buenos Aires, pero si no pudieron pagar salarios, era razonable y entendible que no pagaran en materia de obra, bueno, sí, los comoderos escolares recién ahora han empezado a recibir algún fondo, los fondos de los jardines maternales que nosotros recibimos habitualmente, estuvimos 5 meses en recibirlo, desde mayo hasta este mes que pasó, que empezaron nuevamente a recibirse, es decir, la provincia pasó 5 meses de una emergencia muy profunda y en ese marco, bueno, era imposible que hubiese alguna obra pública, de hecho, nosotros todavía estamos con la posibilidad de que ese certificado se pague, yo he visto, yo, los listados de vialidad y de infraestructura donde se han dado de baja más de 20 obras de envergadura de la provincia directamente han sido anuladas, dadas de baja, es decir, la nuestra no fue dada de baja, por lo tanto, digo, en ese sentido, hasta la verdad, tenemos algún privilegio, a pesar de que no se empezó, ¿no?